Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días y lluviosos días Bonjour Bonjour, bonjour, está muy blanco Ahora sí ya se ve Bonjour Lluviosos días el día de hoy Como podrán ver, venimos en Paraguay En Paraguay El día está Bien padre Nublado Llueve bastante Reciecito como para estar Grabando todo el tiempo, disculpen Vamos a venir Venimos a este café que Diana ha venido Que le gusta, así es que vamos a ver qué hay ¿Qué queramos? ¿Si quieres? ¡Léste bra! No sé lo que voy a pedir yo No es cierto, no quiero pastel Por ahora Como ven en este lugar el concepto es como una casa Bueno pues aquí ya les enseñó un poco Giselle Les decía que este es un concepto de una casa Y pues está como padre Ya sirvieron nuestros cafés Aquí tienen todo Como una cocina de verdad Ahí tienen su café Espejos bonitos Y un mueble Acá había montones de azúcar ¿Ya le echaste? Es que no estorbe por favor Ese es el baño Luego les enseño Hoy es de la tarde ¿Crees que ya se vayan las señoras? Deja la esperanza ¿Es que se me has definido? Ah, gracias Ganamos El cuarto más padre Es otro de los cuartos Y aquí da al siguiente cuarto Este es como Otra cocina Con la estufa Ahí como se tapan Qué payaso Nadie vaya a sacarlos Su cara Y este es como El cuarto romántico Pues nada Este es como El cuarto más popular De la casa Porque es el baño Y pues está obvio Muy raro Tomar café en un baño Bueno O comer Pero obviamente Es un baño Decorado súper bonito Como pueden ver Y aquí se sientan Y ahí van Más arriba Ah no Ya no se puede subir Y pues nada Ahí en serio Vamos a desayunar ¿Por qué no enfocas El muffincillo? Un muffin de Nutella Y nuez Lo enfocas Cámara perfecto Está bien No importa Cafecito Y una vista increíble Vista al mar Y aquí si alguien Quiere cambiar a su bebé Puede venir a hacerlo De forma libre El lugar está bonito La verdad es que Toda la decoración Está muy padre Está muy ¿Cómo se dice? Innovativo Innovadora Innovadora Innovacional Creo que este concepto Se lo podrían robar Perfecto en Corea Así que le voy a dar A alguien el consejo Y Solo la verdad Me gustaría que las personas Que atienden Fueran un poquito menos Es que tienen mal De mala En mal service of client Dice nuestro amigo Sí la verdad es que Se ve que están Como un poquito de mala Y no solo con Con O sea no solo Con nosotros Yo estuve formada Otra vez Y a todos Los atendieron Así como Pues nada Vamos a tomar Cafe Estamos en la tina Del baño Tenemos que grabar Desde el cielo Porque si no No se ve la tina Y cuál es Miren Es una tina de baño Ven De hecho Pero creo que Diana Ya les enseñó El cuarto ¿No? Oni ¿Por qué no te pintas El cabello? Te verías mejor Miren ya comimos Pan de café en Corea Y ahorita Tomamos café Con un bowling En una tina de baño Que exótica Oni Super exótica Para que vean que no solo Corea Hace cosas raras Sí, también Francia Como Sí Ahorita Está muy cómoda Sí, está cómoda Ahorita Vamos a irnos de aquí Y Vamos a ir a ¿A dónde? A mamá A mamá ¿Qué? Si ustedes vieron La película de Amelie Bueno, es una película Francesa ¿Te pareces a Israel? ¿Han visto Amelie? Es que uno piensa O sea, yo creo que es una Reparencia pintual No, pero la otra vez Ya había dicho todos Que se conocían de Amelie Ah, bueno, pues entonces Es ahí, digamos Donde se lleva a cabo La trama principal De todas formas Les vamos a dejar El link del video De cuando fuimos La vez pasada Sí, que lo hicimos muy bien Claro Entonces Porque esta vez Es difícil enseñarles Porque como ha estado Lluviendo todos los días La verdad es que Sacar la cámara Y mojarla Y arriesgarnos A descomponerla Pues ya es nuestra Última opción Entonces No queremos recudar A domitila La tenemos castigada Sí Por ahí está En algún rincón De las maletas Sí, Quisela Pero ya la perdió Creo que sí No, si no Están en casa De nuestros amigos De Londres Y ya nos la enviaran Luego Junto con un sete rojo Que perdieron ahí Inexistente Entonces No, entonces Los vamos a llevar allá Y a ver si está Un poquito controlado Y les vamos a tratar De grabar Aunque sea Un poquito Porque los vlogs De París Están siendo Muy, muy cortitos Porque Insisto La lluvia es Entre la lluvia Y aparte Hemos visto amigos Y pues Y es difícil Grabar todo el tiempo Con los amigos Claro, ¿no? Nos hemos tomado Como mucho tiempo personal Esperemos que lo entiendan Y bueno Como les dije Si quieren ver Pues más cosas de París Como turísticas Y todo lo que Que tienen que hacer Pues les dejamos Aquí abajo Los links de los Los videos anteriores Sí Sí, la verdad es que Nuestro amigo Se volaba de nosotros ayer Porque decía ¿Qué quieren hacer en París? Y le dijimos Nada Venimos a ver amigos Y pues a descansar un poco Y decía Ay, qué fresas Que no sé qué Ay, si ya no tengo Nada que ver en París Pero pues no O sea, porque Este no era un viaje De turismo Era un viaje Pues para disfrutar Para saludar Despedirte Diana vio a sus amigos Que pues conocí Desde hace 10 años Entonces Yo era muy joven Muy joven Sí, o sea Fue en tu primer viaje ¿No? A París Los conocí en su primer viaje A París Y No sé si quede en este vlog O en el pasado Pero pues son unos señores Que ya están grandes Pero la verdad es que Es muy divertido estar con ellos El señor está como chifladísimo Que también salieron en el vlog pasado De la vez pasada que venimos Sí, chifladísimo En buen plan Porque El señor habla puro francés Y habla bien poquito inglés Entonces Te empieza a hablar Y Ajá Y te quedas como Porque aparte Ni siquiera habla como De cosas superficiales Habla de cosas No Habla de Super profundo La galaxia Y que sé aquí Y que sé allá Y pues luego Después de eso Diara se sintió un poquito mal Y regresamos a casa Y un amigo nos vino a visitar Un amigo de México Que tenía mucho Obviamente Muchos niños que ahora nos veíamos Y vino a cocinar Vino a cocinarlos Y pues Saludos Gracias Estuvo delicioso Saludos al Mexican Dumpling Que estoy segura de que ni siquiera ve nuestros videos Porque no estaba enterado de muchas cosas Pero así es Pero está bien Nuestros amigos deben ver nuestros videos Ajá Pero Pues sí Estamos muy contentos De haber visto gente Que nos importa En estos lugares Claro Es principalmente A los que veníamos Como les digo Era un viaje personal Descubrimiento Descubrimiento Claro Porque muchos van a decir Ah se vinieron a la torre Y vinieron a la calle Lo hemos echado Muchísimos mal también Sí Insisto Es que O sea está bien hacer las cosas turísticas Como les dije en otro video Pero Pues no No sé No somos de Del tipo de persona que Híjole Si no viste el lugar turístico Pues ya A lo mejor dices Y qué lástima que no fui Pero bueno Ya Claro O sea Sí La verdad es que somos de las que no nos gusta Tienes que comer crepas O sea Tienes que tocar la torre Tres veces Y persinal A mí ni siquiera me gustan las crepas O sea Pero bueno Finalmente Confió lo que Se me pasó Ayer tuvimos súper rico La verdad Pero pues está padre Nada más caminar por las calles Y así Que es lo más bonito O sea A mí me encanta la arquitectura de París Y de verdad Aunque suene súper ridículo Yo Caminando por París Y viendo todos los edificios increíbles Me conformo La verdad Es que es tan bonito Que quiero tomar la foto De todo Sí Y todas las veces que hemos venido Nos hemos quedado en un barrio diferente Entonces obviamente siempre hay algo nuevo que ver No sé Pero ya nos vamos a ir de aquí casi Y ya porque esta parte sentimental de las platicadas ya duró Aburren No No pero qué padre Muchas gracias a todos Porque seguro van a decir Ay Diana Que bueno que estás en el barrio que tanto amas Gracias Mañana nos vamos de París Nos vamos a Lyon Ah sí Hacia Lyon Después Y luego nos vamos Al siguiente día Nos vamos a Montpellier Nos vamos bajando así de París Montpellier Montpellier Y de ahí Vamos a nuestro siguiente destino ¿Qué? Que muchos ya lo han de saber Sí, obviamente Por ahí En otras alturas Pues ya sabrán Que nuestro siguiente destino es ¿Dónde estamos? España Y después de ahí en dos semanas Al menos dos semanas Nos vamos en diez Nos vamos a México Nos vemos en el siguiente destino Acompáñenos Bye Pyeong 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 ¡Uberación! Pyeong 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 Ya casi llegamos al siguiente destino Miren como dominamos tanto ya los buses Que nos bajamos aquí Y el Moulin Rouge está justo ahí Y la calle donde nos vamos Y aquí Miren Ahí está lo que Diana le quería Miren Ahí está lo que Diana le quería Les quería enseñar otra vez Por si no lo vieron la primera vez que venimos Bueno, la vez pasada Porque huele a pollo Lleno de fans de Amelie Miren 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 Aquí está todo París, todo lo que ven es suyo. Y pues ahí está el Sagrado Corazón, también conocido como el Sacré-Cœur o la Iglesia de Amelia. Una grabadora. Miren, ahí nos vamos a subir ahorita. Allá estábamos y ahorita nos vamos a subir. Vente. Y Diana se sube así. Aquí caballo le encargamos de... No sé. Estos, aquí mira, los ponemos aquí. Y nos subimos en este. ¿Cuál quieres, el del medio o el de adentro? No, no me voy. ¿Van a ir caballística? Sí, apropiado. Qué padre la música. De la vida. Pías, miau, miau. Miren. ¡Uh! Lo siento por la gente que nos conoce que van a estar aquí. Pero, oiga. Lo mejor es que te sientes más adelante para que se haga más así. ¡Ah, ya! El niño tiene razón. ¡It's scary! ¡Ya nos mareamos! ¡Acompáñanos! ¡Bye, pián! ¡Pián! Gracias por ver el video.